Aquí estamos en una edición más de Sport & Golf, la 90 y no sé qué, porque me acabo de perder, creo que es la 91, y como siempre acompañado de dos canarios de oro, dos sultanes de swing, dos estrellas del golf, indudables, y bueno, y dos youtubers de pro, porque ya tienen una experiencia consumada en todo esto. Me toca hoy, Octavio, ¿qué tal estás, Octavio? Pues fantásticamente bien, aquí desde las Islas Afortunadas, con el verano perenne que tenemos en las Islas, 22 grados, ya no me canso de repetirlo, vénganse para Canarias, hemos pasado una tormentita, la cola de una tormenta que ha afectado las Islas Occidentales, pero sin mucho daño, y las orientales, que son tres, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, hemos pasado por un clima veraniego, como siempre. Sí, me mandabas tú, ¿no? Es una pena, nos hace falta también agua, como la península, no tanto, porque nosotros estamos mucho más acostumbrados que la península a pasar este tipo de sacrificios, y eso lo tenemos más o menos solucionado con las depuradoras y potabilizadoras que tenemos repartidas por todas las Islas. Deseando que llegue a la península, que lo están pasando mal, voy a hacer la mayor sequía del siglo, y no mucho más, la verdad, lo dicho, lo de antes, vénganse para Canarias. ¿Y qué tal estás, Chicho? Muy bien, muy bien, fantástico, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, otra vez aquí en este magnífico programa, programa 91, que lo tengo muy controlado, de Mariano, programa muy controlado, esto lo está muy controlado. Oye, de todas maneras, después de lo de Pepe Domingo Castaño, tenemos que empezar hola, hola, ¿no? Es lo de rigor. Hola, hola. Y nada, muy bien, como hizo Octavio, pues bueno, a pesar de la tormenta, hemos pasado calor bastante duro, con viento sur, con 28 grados, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, tiempo inestable, pero esto es Canarias, nunca se acierta qué tiempo vamos a tener. Octavio lo sabe perfectamente. Por el, mandasteis por el WhatsApp nuestro, el que tenemos entre los tres, un vídeo muy gracioso en el cual se veía un tío súper abrigado y toda la gente en la playa, porque habían dicho que venía un temporal y el temporal se convirtió en un tiempo verano, y se volvieron a equivocar, ¿no? Sí, en la playa de las canteras, un vídeo muy simpático. Sí, sí, simpaticísimo, el tío con guantes, abrigado, tal, con capucha, con gorrito, y ahí no había nada más que buen tiempo. Y muy bien, ya te digo, muy bien, muy contentos. Estuvimos este pasado domingo, pasado sábado, perdón, en el sexto torneo benéfico contra el cáncer. Lo pasamos muy bien, buenos premios, buenos regalos. Recordar que este torneo está apadrinado por Rafa Cabrera Bello, que dio y cedió una banderita de uno de los hoyos del Open Británico con su firma, que se lo llevó un chaval de, un buen jugador de 16 años, Maxi Ruizseñor, 15 años creo que tiene. Todo a sorteo, o sea, el año pasado, pues me acuerdo que en ese torneo hubo una subasta de una bandera de la Ryder Cup firmada por todo el equipo europeo. O sea, un gran regalo que se llevaron dos chicas y se lo llevaron por un, creo que fue un montante de unos 200 euros que se llevaron en la subasta. Y muy bien, la verdad es que buen ambiente, buen golf, tres días de torneo, dos días, perdón, porque fueron tres salidas, el viernes por la mañana, sábado por la mañana, dos salidas. El viernes por la tarde y el sábado por la mañana, dos salidas. Ocho y medio, un saludo. Que fue en un pitch and pat, ¿eh? En el pitch and pat, claro, en el pitch and pat. Es un torneo de pitch and pat. Y esta vez fue... ¿Dónde se va a celebrar el campeonato del mundo? De parejas. Más difícil todavía. Y va a ser en febrero. Y ya salió todo. Hoy. Salió hoy. La Federación Canaria lo lanzó y en este caso en Las Palmeras también. María Cacia mandaba esta tarde, María Cacia, que Sergio García ha donado todo a la recaudación de... Sí, a un hospital, sí. Sí, sí. Exacto. Exacto. Y no ha habido ninguna queja. No. Porque la última donación que hizo alguien, que no fue a través de una... ¿Quién fue? El dueño de Sara, ¿no? Exacto. Sí. Fue el dueño de Sara y hubo mucho más. Se dio una, efectivamente. Que no lo entiendo. Sí, no, es incomprensible. Donó maquinaria y aparatos y no sé qué a un hospital de... Una comunidad autónoma de Asturias, ¿no? Ni siquiera de Galicia o de Santander. No, era para renovar material precisamente para este tipo de cosas. Se montó un lío horrible. Que partan muchos de los hospitales. Pues mira... No lo entiendo. Ojalá que no haya ninguna queja. Espero que no lo haya. No, no, espero que no. Me parecen absurdas. Totalmente. Y además aquí está el montante total. La Fundación Sergio García entregó 123.116,39 euros de la Andalucía Master al Hospital Universitario de La Paz. El proyecto es de hominización de la unidad de rayos de la zona infantil. O sea, fantástico, regalo fantástico. Enhorabuena Sergio, chapó. Y que siga así. Yo creo que, oye, esto se suele hacer mucho en Estados Unidos, ¿vale? En muchos torneos, tú lo sabes, contra el cáncer. Hay muchas obras, muchas obras benéficas dentro de los propios torneos. Y esto creo que es la primera vez que sucede en España o la segunda. Porque siempre hay los montantes donde se van, se reparten y demás. Pero en este caso, Sergio García. Creo que también la experiencia de Estados Unidos se la ha traído a España. Y enhorabuena, chapó. Sí, sí. Enhorabuena a Sergio, a la Fundación. Y que no haya nadie que protesten ni se queje por estas... Exactamente. ...acciones que me parecen fantásticas. El único torneo que tenemos de la European Tour en el 2007... En el 2011 había siete. Una cosa sorprendente. Ahora solo tenemos este y la recaudación se ha cedido. Yo creo que es genial. Y había habido cuarenta y tantas mil personas que acudieron. Estamos hablando de algo... Sí, sí, sí. De una buena recaudación. Totalmente. Y bueno, y entrando en materia, la verdad... Qué nervios pasé yo ayer... En Hong Kong, ¿no? No estaba en Hong Kong. Mi mente estaba en Hong Kong, pero mi cuerpo estaba en Gran Canaria. Pero como si lo estuviera en ese último hoyo... ¿Pero por qué? Porque un Rafa Cabrera casi gana y al final quedó segundo. No, hombre, no. Había que levantarse a las tres y media de la mañana para verlo jugar. Hay que estar ahí. Lo que pasa es que tenía esa oportunidad incluso de hacer el par y salir con Orsby, con Wade Orsby... En ese posible playoff que se podía haber quedado con menos 11, Rafa. Pero fue una pena porque, fíjate, Octavio, tú lo viste. La salida no fue tan buena. Se le fue un poquito a... Un poquito. No se metió en el Rafa. Se metió en el primer corte, ¿no? En el... Al lado derecho de calle. Y fíjate que después, qué pena, ese segundo golpe. Que sí, le faltó medio metro. Bueno, ya me lo ha genicado. Lo tenía grabado. No pude verlo ayer. Pero ya me lo ha... Le ha hecho un spoiler a Octavio. Está todo lo que... Pero vamos a ver. Vamos a ver. Es que tú también. Es que vamos a ver. Han pasado más de... Más de 24 horas. No, tú estás con la bicicleta. O sea, más de 24 horas. Es que no se me ha ocurrido abrir... He visto vídeos de él. El mejor golpe de Rafa. Y lo he pasado de largo. Ya era chico, murales. Ya me pipídeo. Vas a tener que ponerte las gafas esas de Google. Que vas viendo al mismo tiempo que pedaleas. Haberlo dicho antes. Y no me cuentes nada. Yo estaba aquí como otra vez. No, como lo vas a contar. Lo que está la audiencia ahí esperando lo que tú le vas a decir. Claro que tienes que contarlo. Y la verdad, qué pena. Porque hizo ese bogey. También la verdad que en sacar la deadbanker. Se le quedó la bola con una distancia. Que bueno, la bandera esa es complicada. Siempre la ponen muy complicada ese último día. Y bueno, mira. Bien. Enhorabuena a Rafa. Peleó como un jabalgo. El segundo día, tremendo como hizo ese menos seis. El tercer día, perdón. El sábado. Y salía pues en el partido estelar, ¿no? Con este hombre, el hindú. Que bueno, que cómo pateaba ese hombre, ¿eh? La verdad es que cometió un error, dos errores. Y al final se fue complicando la vida de mala manera. Pero fue tremendo. Y mira, Jorsby. Pues fue haciendo su juego. Y aún así, fíjate que hizo bogey también en el último hoyo, ¿eh? Es que la tensión es grande. De todas maneras, también le pasó el año pasado a Rafa. Se quedó segundo. Se quedó segundo también. Que es segundo. Es un campo que se le da bien. Sí, sí, sí. Y no solo a él, sino a Miguel Ángel Jiménez. Bueno, lo de Jiménez. Lo de Jiménez, que es que es tremendo. 63 golpes. Tiene el récord. 54 años, ¿no? Es una cosa. Claro, y como siempre le preguntan, ¿qué vas a hacer, Miguel Ángel? Y se fue un pulito y una copa de vino. Porque la felicitación de Monty, muy graciosa también. Sí, sí, sí. Además, creo que es el jugador del circuito más longevo que hace 63. Sí, sí. Es un récord, sí. Es una pasada. Ayer un vídeo de Michael Jordan. ¿Os acordáis de Marquez Jordan? Estrella de la NBA. Pasó incluso por el béisbol americano de primer nivel. Bueno, no de todo primer nivel, pero bueno, de las grandes ligas. Y le encanta el golf también. Se le vio en la raíz el año pasado. Quiso pasarse a profesional, pero... Hace 36 hoyos diarios y se mete 6 puros al día. Un tío curioso. Bueno, ahora que estás diciendo del tema de dejar su deporte, en este caso, el baloncesto y ponerse al golf. Sabes lo que ha dicho, creo que Bale, de Real Madrid, ¿no? Que si sigues con las lesiones, es Handicap 5. Sin mal, no... Bueno, a mí me lo han dicho, que tiene Handicap 5. Y que dejaría el fútbol para pasarse al golf. Curioso, sí. Eso nunca puedes decir que no, pero es bastante complicado. Sí, 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 pero bueno... Rafa Nadal también estuvo dando vueltas con eso, en un momento determinado, con la resión de rodilla y tal. Hay varios deportistas con capacidades en varios deportes que han pensado esa posibilidad. Pero pocos o ninguno que yo conozca haya saltado y haya llegado a primer nivel. Es complicado ganarte la vida con... Muy complicado. Igual que pegar el salto uno de gol para el tenis, es bastante complicado, ¿eh? Es muy complicado. Aunque las disciplinas deportivas, aunque hay muchas que son parecidas, por ejemplo, en temas de coordinación, béisbol, hockey, tenis, gol. E incluso he visto jugadores de bolígol que lo hacen muy bien también, que podían entrar dentro de esta línea de deporte. Es complicado, si eres profesional de uno de los deportes, es bastante complicado que te ganes la vida en otro. No digo imposible, ¿vale? Pero sí que es muy, muy complicado. Exacto. Hay un aprendizaje muy grande en cuestión de vivencia, que a lo mejor lo puedes acortar dos, tres años, pero estamos hablando de aprendizajes de siete y ocho años. Sí, 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 sí. Antes de meterte en el mundo profesional del otro deporte. Es complicado, es complicado. Pero claro, todo el mundo lo ve fácil cuando te dicen, bueno, qué bueno eres, que... Y tampoco se tiene que ganar la vida, estos lo tienen la vida resuelta. El caso es que se decidan y ya está. Es un poco por tener otra actividad, ¿no? Porque yo creo que Bale, Rafa Nadal o Michael Jordan no necesitan más dinero en su vida, ¿no? Claro, pero sí es verdad, y yo ahí los entiendo porque he competido, la adrenalina de la competición y ese estado... Claro, es falta, es falta. Sí, es falta, falta. Y es verdad que lo echa de menos. Alguien ha muerto ahora mismo porque se ha oído que se ha caído algo. El que lo echará de menos, puede ser... Bueno, el que lo echaba de menos, que vuelve este fin de semana, Tiger Woods. Sí, señor, vuelve, vuelve. Yo me había jugado una cerveza con un pincho con Carlos Vélez, de Panamá, que todavía no habéis coincidido vosotros, pero que la audiencia también conoce perfectamente, y le he ganado. Le he ganado. Todavía no se lo cree, pero bueno, ya veremos, igual la semana que viene da una vuelta atrás, pero estaba con Tram el domingo jugando ahí y una serie de jugadores más, y se le notaba que estaba con muchas ganas y además haciendo alrededor del presidente de los Estados Unidos. ¿Quién lo iba a decir, no? Después del problema que tuvo con los panchitos y que recogió la policía, ha vuelto otra vez a primera línea de fuego y a conseguir que se vaya olvidando todas esas historias, igual que se olvidó previamente, las historias de su matrimonio y de esas infidelidades. Ah, pues mira. El hombre puede con la historia, con el peso de la historia. ¿O el peso de la historia podrá con él? Eso nunca se sabe, efectivamente. Vamos a ver. Por eso, es curioso, es curioso. Oye, se me ha olvidado decirle una cosa, Octavio, que vamos a ir a la publicidad, Octavio, que es que... Muy bien, Mariano, muy bien. ¿Qué es necesario para comer? Que os recomiendo encarecidamente que vayáis a Cabanillas Golf. Estuve jugando con Pepe Domingo Castaño, con Jorge Hermentero y con un profesional de las lomas, que es el profesor de Pepe Domingo Castaño de hace más de 30 años, Carlos Hernández, que igual tú conoces, Octavio. Muy buena gente. Sí, muy buen tío. Un extremeño simpaticísimo y muy agradable. Y la verdad es que lo pasamos muy bien. En un campo de 18 hoyos, 18 retos y 18 experiencias, como es, hablamos siempre. Y la verdad es que la segunda parte del campo, que yo hacía tiempo que no jugaba, se convirtió en un verdadero reto con el agua. Con el agua. Qué simpática se hacía el agua en todo el recorrido. Y estoy mejorando. Solo he perdido bolas, así que vamos bien. Vamos muy bien. Y una bola se la llevaron los de delante porque yo no sabía que estaban delante y les sobrevoló la cabeza y se debieron enfadar. Pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Volvemos en tres minutos. Por favor, no dejen de escuchar y de ver todas las recomendaciones que estoy seguro que van a ser de su interés. Ya mismo estamos de vuelta. Chao. Hasta ahora mismo. Chao, chao. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista. La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio. A sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos. Consúltenos. Pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias. Novedades mundiales. Videos. Descripciones. Consejos básicos. Consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co. www.soygolfista.com.co. O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. www.coaching-golf.es Así como www.coaching-golf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo. Sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web www.juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño. Ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. De nuevo aquí. Ya estamos de vuelta aquí. Estaba Chicho investigando, mientras que veía todos nuestros consejos, que ya habían puesto las fechas de todas las pruebas de la PGA del año que viene. Que, por cierto, nos queda todavía una de este año en Australia, ¿no? Sí, bueno, el European Tour, en este caso, el European Tour se va, ya empezó, se puede decir que ya con el pasado fin de semana, con el UBS Hong Kong, donde Wade se quedó, como todos saben, líder, ganó, bueno, se quedó líder, ganó al final y que Rafa Cabrera se quedó segundo, ¿vale? El próximo torneo va a ser esta semana, el 30 de noviembre, hasta el día 3 de diciembre, y es el Open de Australia, con un montante de 1.500.000 dólares. ¿Qué pasa? Que, bueno, ya a partir de ahí, bueno, para que los oyentes lo sepan, no empieza la temporada a partir de enero. Empieza siempre a partir de finales de noviembre. A partir de ahí ya te ocupa el 2017 o temporada 2017-2018, ¿vale? Y ya de por sí, y aprovechamos que ya el equipo Raiders se va montando, ya se está formando. Y muy cerca, que hoy ya lo decía, ya está Rafa, Rafa ya está en una posición colocada. Rafa está llamando a la puerta, y así lo titulan los compañeros de Tengolf, Rafa llama a la puerta del equipo europeo de la Raiders. Que ya está colocado Sergio García, y ya está colocado, como no, por ranking mundial, está colocado, como no, John Rand. ¿Qué sucede? Pues viendo yo el ranking mundial, también, no ha habido movimiento en las posiciones, y me llama la atención que, a pesar de ese segundo puesto de Rafa Cabrera en un pedazo de torneo, se ha quedado igual en el equipo. Sí, está en la 20, efectivamente, yo también lo vi en esta mañana. Está en la 20, me llamó muchísimo la atención, porque... ¿Sabes? Perdóname lo que me ha llamado a mí la atención, tú que tienes ahí la clasificación delante. Sí, sí. John Rand está cuarto y solo ha jugado 37 pruebas, frente a una media de los demás, entre 50 y 55. Es espectacular. Ha jugado casi 20 pruebas menos que el primero, y está en cuarto lugar. Y 20 pruebas menos que el tercero y el quinto, y está en cuarto lugar. Es sorprendente. La buena temporada que ha hecho, es mucho mejor de lo que yo creía, al verlo. Es una pasada, porque además, fíjate, Rafa ha jugado 58 torneos. Claro, ves, Rafa. O sea, lo que es curioso es que la gente no lo sabe, y lo estuvimos hablando, y lo estuve hablando con Maríaca, con Maríaca, sí, en su momento, lo estuvimos hablando por radio, en Par 4. Dice, oye, qué bien, yo de mayor no presenté así, quiero ser jugador de golf, viajar, jugar, tal. Es que la gente no sabe las palizas que se meten a esta gente. Es que no se lo imaginan, Octavio lo sabe. O sea, juegas, jueves, viernes, sábado y domingo, sí pasas el corte. Si no pasas el corte, el viernes te vas. Después, coges un vuelo y te vas a otro sitio. Llegas el lunes, estás entrenando. O el martes, estás entrenando. Miércoles suele pasar, que es el proam, ¿verdad, Octavio? Jueves torneo, viernes torneo, sábado torneo, sí pasas el corte y domingo. Y así, todo el año. El arranque es lo peor de un viaje, el arranque siempre es lo peor. Y vas con media para empezar. Pero tú imagínate, arrancar, estás cuatro, cinco, seis, siete semanas fuera. Depende cómo te coincida el calendario que tengas. Y es, llegas una semana, terminas y arrancas de nuevo. Tienes que haber, bueno, es un coñazo, tienes que haber lavado la ropa, es un coñazo. Es un coñazo, porque tú dices que, bueno, te puedes llevar la ropa, tal, porque después tus patrocinadores, en este caso, pues es un tailor, es un... No, 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 olvídate de los diez, quince primeros de arriba, olvídate de los... Ah, exacto. Hablamos de gente del montón, ¿vale? Sí, de eso. Es que esos le tienen la ropita planchada ahí, probablemente, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Claro. Hablamos de la gente del montón Y el circuito europeo Del 40 hacia arriba El americano un poquito más El americano es completamente distinto El circuito Pero es duro Porque es semana tras semana No te levantas siempre igual Te duele la cabeza, tienes que ir Tienes que estar allí Cambios de comida Estás comiendo constantemente El simple hecho de acarrear palos De ir de un lado para otro con la bolsa de palos Es espectacular Aunque te la manden De un lado para otro Es una movida La palabra para que te puedas movilizar Es la motivación O estás motivado O no salgas a jugar No salgas a jugar Por allá afuera Porque tienes que estar motivadísimo Tienes que tener las cosas muy claras Claro Porque si no mueres en un intento Aparte ya de todas las características Que tengas que tener De juego De condición física Y condiciones mentales Y la capacidad de trabajo Si no estás motivado para competir No salgas a jugar Sí Sí, es verdad Porque implica todo ese Todo ese tipo de sacrificio Sí, es verdad Dura la vida Es que es muy duro Es que lo que estábamos hablando De nivel medio Perdón Dura vida La del golfista De nivel medio Ya del nivel alto Bueno Sí, pero bueno Pero sí Pero lo demás Es muy duro Es muy duro Vamos a ver Yo estoy con Octavio Que los primeros jugadores Bueno, pues no tienen problema Vienen al polo planchado Y en sus pantalones Y tal Pero por muchas veces Dices tú Oye, qué comodidad Pero estás todo el día viajando Las comidas Cambios de horarios Saltar el charco Saltar el otro charco Volver Jet lag No, además es que Yo veía esta mañana Que está curioseando El tema de la clasificación Y he estado viendo Los jugadores españoles Y jugadores colombianos Que tenían que escribir un artículo Y ver cuál era la situación Me había sorprendido Que jugadores Del circuito de Madrid Ocupaban el puesto 1600 De la clasificación mundial Realmente hay pocos jugadores Y te aseguro Que ese jugador Que veía O esos jugadores Que veían Esa clasificación No tienen ni suficiente dinero Ni para viajar A veces A De los torneos Era sorprendente Y eso era el 1600 del mundo No, y después Ten en cuenta Que hay otra cosa Que no hemos hablado Porque estos jugadores Bueno Según su Su economía Pueden viajar o no Pero después Jugadores que están Allá arriba Que sí Que no tienen problemas Económicos Para poder jugar Para poder viajar Etcétera Etcétera Pero uno dice Oye ¿Qué necesidad tengo yo De jugar Próximo fin de semana Sea en Dubái O sea Un torneo El Open de Portugal Por ejemplo Sin quitar Ni menospreciar A ningún Open ¿Vale? Pero claro Es que son Obligaciones comerciales Muchas de ellas Y entonces Estás obligado A jugar X torneos Al año Porque me ha llamado Mucho la atención El detalle Y es verdad No había caído En el detalle Que tú acabas de comentar De los 37 torneos De Jon Rang Es lo más curioso Lo bueno Y entonces Dice Yo tenía obligado 37 Pues 37 Por poner un ejemplo Y de resto No me quiero quemar Y bien aprovechado Que está No se sabe Yo no sé Si esto ha sido así O estoy hablando Por hablar ¿Vale? No lo sé No lo sé Pero después Ves los 58 torneos De Rafa Wow Tela Tela Y además En 3 continentes O 4 continentes Distintos Inclusionante Y después Claro Y después dices Oye Es que es un queme Es un queme Y bueno Pues mira Ahí está Ahí está el resultado Y después De estos 58 torneos Te puedo asegurar Que no haya pasado El corte Pues Si no Es contarlo Con los dedos Sí Que Rafa No haya pasado El corte Octavio Muy poco 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 Este año Ha sido Fantástico Para él Su nivel de juego Pero vamos Una pasada Una pasada Y al fin y al cabo Ganó un torneo Del European Tour Un buen torneo Del European Tour Se llevó también Se ha llevado Rafa Sí Este año ganó El Open de Escocia El Open de Escocia Efectivamente Y mira Muy bien Genial Yo creo que ha sido Una grandísima temporada La que ha hecho De hecho Lo puso En su Twitter Que ha dado las gracias A todo su equipo A su futura esposa Que se casa Este sábado Que viene Aquí en Gran Canaria Y que vienen Jugadores tan importantes Como Bueno Sergio García Creo que viene Viene Ian Poster Y así Pues muchos jugadores Importantes Que Que van a estar También viene Martin Keimer Sé que viene ¿Vale? Y Bueno No sé si Justin Rose Estaba en la lista Eso me dijeron Y así Jugadores muy importantes Y también jugadores Bueno pues Españoles Muy importantes Que creo que también Viene Álvaro Quiroz Y alguno más De la pandilla Como digo yo ¿No? Pero ¿Cuándo es la boda? Este sábado O sea que no juegan En Australia O Australia es el sábado No No, no, no No juegan en Australia Viene para acá De hecho ayer Cuando yo hablé con su padre Que ayer En el cabildo de Gran Canaria Le entregó Los premios El premio Al mejor Deportista del año De la isla de Gran Canaria Y hablé con el padre Y dice Mira en este momento Mi hijo viene volando De Hong Kong Porque el sábado se casa Y si no Si ya lo sé Ya lo sé que se casa Y estoy hablando con el padre Que él mismo recogió el premio Y le di las felicidades Y estábamos ahí En el cabildo Un poco Incluso comentando Lo que había pasado En esa última jornada En Hong Kong Y bueno Bien La verdad que bien Todos contentos Y como pone Rafa Y dice Espero que mi mujer No me ha abandonado Por no haber ganado Hay que decir Hay que decir Que los cabildos En las islas Son instituciones públicas De las más asiguas Junto con los ayuntamientos Exactamente Y muy reconocidas Con un patrimonio propio Y una gestión De reparto de impuestos A la par que El gobierno autónomo No sé qué par Nunca Nunca lo sé bien No pero Es como decir Con diputaciones Exacto Si en península Están las diputaciones En este caso En las islas Son cabildos ¿Vale? Pero tienen una importancia Tal y bueno Cada isla Cada isla Tiene su cabildo ¿Vale? El cabildo insular Efectivamente Si señor Oye Pues nada Hablando ¿Para que te haga Publicidad otra vez? Espérate que luego Me dices que te corto Así que no te dejo empezar Y así no tienes problemas Y en las islas También se da mucho El tema De la necesidad De un De un lugar Donde habitar O de una Un terreno Para construir Yo conozco una inmobiliaria Se llama Centro y 21 Sería ideal La ideal La más adecuada Estoy muy agradecido Que hayas mencionado Centro y 21 Porque coincide ampliamente Con mi criterio Te lo agradezco un montón Yo creo que también Con la del de Chicho Y el hermano de Chicho Totalmente Totalmente Que en breve Habrá noticias Habrá noticias en breve Centro y 21 Y en especial Centro y 21 Antilla Les va a dar un servicio Extraordinario Y deben Deben tenerlo siempre presente Escuchen ahora Este pequeño recordatorio Sobre Centro y 21 Que les va a gustar Y les va a dar una idea De que Están hechos para crear hogares Y seguro que les puede interesar Volvemos ya mismo Chao, chao, chao Ya mismo Centro y 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email Antilla Arroba Centro y 21 Punto es Concierta una cita Totalmente Gratuita Estaremos encantados De atenderte Centro y 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de Golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Te acompañamos 24 horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces la edificación? Coaching-golf ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching-golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia José Enrique Gardé desde Marbella Y Mariano Puerta desde Madrid Además Edna Puentes desde Colombia Carlos Vélez desde Panamá Y mucho más Y mucho más También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además escucharás Coaching-golf radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Bueno, pues ya que No quería cortarle la palabra A Octavio Sino que no le he dejado empezar Si quieres empieza tú ahora Octavio Y nos cuentan Bueno, ahí hablando Chicho comentó antes Algo de Álvaro Quiroz Y yo quería Una pequeña puña Hay un torneo Que está cogiendo Cierto Cierto interés Lo organizan Rafa Nadal Y José Medio A la Saba Ah, sí Es un torneo solidario Donde invitan A diferentes golpistas Sobre todo profesionales Y a varios chefs De renombre A nivel nacional ¿Vale? Con alguna que otra Estrella de Michelin Pero Ahí No lo digo por el torneo Que no deja de ser Un torneo solidario Está muy bien Todo ese tipo de cosas Como comentábamos antes Sino El pequeño detalle De que Álvaro Quiroz Que estaba por ahí Ha dicho Que vuelve con Pepín Rivero Buena noticia Para empezar a trabajar A través con él Y con el equipo De Pepín Eso es fantástico Que hayan Que hayan vuelto Rompieron Hace un año No sé si lo recuerdas Sí Que fue muy sonado Y Y ha vuelto Ya están Gestionando Las temporadas Están todos ya Gonzalo Que acaba de Conseguir la tarjeta Del tour Otaeg Y todos ellos Ya Planeando La temporada Y uno de ellos Es Álvaro Y se está Preparando Técnicamente Y físicamente Para afrontar El tour Bueno Esa es El mayor De los mandatarios Del tour Que va a haber Una serie De cambios Pero bueno Ese tipo de cosas Al final No sé Por dónde Por dónde Acaban Porque siempre Van a haber cambios Y al final No los hay del todo Por lo menos No cambios significativos Que tú digas Bueno Ha cobrado Ha ido por otras lindas Por otros caminos El tour europeo Siguen En la misma En la misma línea Pero bueno Es así Había salido también No sé si Si lo viste Espera A ver si lo encuentro Estaba mirándolo antes Por internet Un estudio Ah sí Sí Lo estoy viendo Lo estoy viendo Estaba curiosísimo Mariano Mariano estará diciendo Pero estos dos De qué están O dos de qué hablan Y además Estaban viendo Al mismo tiempo A ver Sin haberse dicho Nada previamente Hay un estudio Que lo hemos comentado Muchas veces Sobre el juego lento Hay un estudio Que demuestra Que jugar más rápido Quita golpes ¿Vale? Ah sí Sí Han hecho un estudio Bastante científico Por lo visto Que pasar menos tiempo Encima de la bola Antes de pegar un golpe Podría reportar A un jugador Del tour europeo Un extra en ganancias De 189 mil euros Qué barbaridad O sea que Cuanto menos piensas Mejor juego ¿No? Cuanto menos pienso Mejor juego Es un dato muy curioso Me llamó muchísimo La atención Igual que Octavio La verdad Pero bueno No sé No sé cómo Desde luego que el otro día Había una persona Jugar en bandama Que hizo los 18 Yo jugando match play Unas tres horas Tres horas Ojo Y se quedó Tercer lugar No me preguntes cómo Ya le metió velocidad Andando además Tenía prisa Iba pidiendo paso Porque dice que tenía Que coger un vuelo No estoy de acuerdo Si va a coger un vuelo Pero bueno Cosas que pasan Iba tan deprisa Iba tan deprisa Que teníamos que darle paso Que yo no quería darle paso Por supuesto Y Porque no vas con odio perdido Ojo Ojo Son El tema de normas y reglas Hay que saberlas tratar Y bueno Pues al final De él Jugó su torneo Hizo Y se con tercer lugar Pues mira La estadística está ahí Si va más rápido Quita golpes Mariano Mariano Que ha estado Tratando gente En ese sentido Yo creo que la gestión De las rutinas Ahí donde está el problema La capacidad que tengas Para gestionar las rutinas ¿Vale? Hay gente que se muere En las rutinas Y hay otros Que son capaces De gestionarlas Bastante rápido Realmente son 40 segundos 18 hoyos Que no llega más allá De Nada 8 minutos 7 minutos Pero es que lo extendemos ¿Cómo? Que no creo yo Que este estudio Vaya más allá De De que está bien hecho De que está muy bien De que han sacado Una serie de estadísticas Como los 189.000 euros Que El ritmo más rápido Mejora el rendimiento Un tiempo más reducido Sobre la bola Todos los pus Como resultado Mejora un 90% No 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 lo sé Pero no creo que llegue Mucho más allá Porque cada jugador Tiene Un control Sobre su rutina Y estoy de acuerdo En esto Si estoy de acuerdo Que cuanto mejor La gestionan Cuanto más tiempo tarda Menos pensamientos Malos aparecen ¿Vale? Sí O sea que al final Yo creo que está ahí El quinto Cuanto menos piensas Mejor juegas Eso es así Pero bueno Eso suele pasar Porque por ejemplo Ahí yo conozco gente Que no tiene la Que llega a la bola Y no hace el swing De práctica Directamente coge el hierro Y dice Yo creo que esto es el hierro 7 Y le pega Yo Antes hacía práctica Ahora ya no Eso me refiero Eso son gestiones No todo el mundo Tiene esa capacidad No De gestionarse así Y muchos de los que se Sincronan así Quieran o no O lo hayan hecho o no Normalmente Derás hay un trabajo ¿Vale? Totalmente Confianza Lo que hablábamos antes Básicamente en confianza Yo necesito solamente Colocar las muñecas Vale Entonces hay un punto A eso iba ahora Hay un punto bastante Grande de confianza En lo que vas a hacer ¿Vale? Otro que es que luego Salga bien Pero de confianza La tengo Pero vamos No, no A eso me refiero La gestión de las rutinas Tiene que ser constante O sea No importa si la fallas Porque El hacer eso Fallarla Y después morir Tener el siguiente golpe Pensando Pues No has hecho nada Nada Significa que siempre Tienes la misma La misma rutina Y la gestionas De esa forma Con un corto Periodo de tiempo Muy cortito Sí Y eso hace que Te importe Te vea igual Que las fallas O no Aquello no te va a cambiar Así tiene que ser Efectivamente Sí es verdad Que estoy de acuerdo Con eso En acortar las rutinas En que el tiempo sea menor Porque considero Que el jugador mejora Pero no sé Cómo se va a llegar Cómo trasladamos Esto a la cabeza De los jugadores ¿Sabes cómo te digo? Sí, 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 sí Totalmente Totalmente Por cierto ¿Quieres saber Cuándo se va a jugar El máster de Augusta El año que viene? Bueno Es una buena idea Cuéntame Del 5 de abril Hasta el Hasta el Del 5 al 8 Pues ya sabéis ¿De la semana de abril? Justo Sí, señor Antes de la semana santa Siempre es, ¿no? Me ha llamado muchísimo La atención Porque como ha salido Todo el calendario Estaba revisando Todo el calendario Del tour europeo Pero incluye El máster de Augusta Es decir Incluye Incluye los grandes Incluye los grandes ¿Vale? Porque ahí está incluso Y los campeonatos del mundo Exactamente Y es curioso Fíjate Porque me llama Más la atención todavía Fíjate que se va a jugar El día Del 21 de marzo Al 25 de marzo El Dell Technology El Match Play Que se juega En Austin, Texas Como si estaba Llevando jugando Estos dos últimos años ¿Vale? Te acuerdas que antes Se jugaba En Arizona Y ahora Se está jugando en Texas Un campazo Que se le da muy bien A Rafa Cabrera Por cierto Y se va a jugar La semana anterior Se puede decir Dos semanas antes Perdona Es justo La semana siguiente A la Semana Santa Siempre la colocan Antes o después De la Semana Santa Este año Y ahí se va a jugar Y después Más adelante El Juice Open Se va a jugar El día 14 de junio Se va a jugar En Nueva York Y después El grande El Open británico El 19 de julio Que se va a jugar En Carnoustie ¿No? En Carnoustie Correcto Correcto Y el Open de Escocia Que va a defender Rafa Se va a jugar En Gling Eagles ¿Cuál fue el que ganó El de Irlanda? El de Irlanda Exacto El Dubai Duty Free Que este año No me acuerdo No se jugó Pero el año que viene Se va a jugar En Valleyfield No os metáis conmigo Os digo que tenéis dos minutos Bueno pues rápido Lo único que aquí No aparece No aparece Aparece el Juice Open Aparecen muchos torneos Pero no aparece Tengo que buscarlo No está puesto Ah Aquí está Sí señor El 28 al 30 de septiembre ¿Qué se va a jugar? Raider Cup Efectivamente Ahí está Del 28 al 30 de septiembre La Raider Cup Que se juega En el Golf Nacional En París Empieza el 25 realmente Que ya Yo ya he estado mirando tele Sí el 25 al 30 Exacto Pero es la semana grande La semana donde se presentan Los equipos Etcétera Y bueno Jugaremos En Europa Dime Bueno estaremos ahí Bueno Vamos a ver si conseguimos Los patrocinios Que ahí andamos Luchando por la patria El Rey Coaching Golf Y Radio Televisión Golf Que a veces se me olvida Y próximamente Por Televisión Golf Que nos queda nada Unos días Para que haya un tercer canal Pues a ver A ver A ver si estamos ahí Y lo conseguimos Y genial Ya tenemos 25.000 visualizaciones En poco más de un mes En el canal de Radio Televisión Golf Y 350.000 en el otro Es una burrada Espectacular Y que hay que agradecer Permanentemente Bueno Pues sería ideal Que en París Pasara otra Pequeña medalla No estaría nada mal Y que nosotros Lo viéramos allí mismo No Bueno Como medalla No porque se sufre Se sufre Se sufre Se sufre O sea Que sea Tampoco que sea Un corre-corre O sea Un pasacalle No no Yo creo que tiene que ser Una competición bonita Una competición Si vamos nosotros Que se acabe Que se acabe el último día En el último minuto Nacho No me jorobes O sea A ver si van a acabar Antes de tiempo Y no se han jorobado La Raiders Para allá Exacto Hay un artículo Para que la gente De Oscar Díaz En Ten Golf Muy interesante Sobre la Raiders Cup Y los comentarios Cuando te bate la lengua En demasía Con respecto a los torneos Y en este caso La Raiders Cup Vale Está muy simpático Está muy simpático Leer Estamos mejor Sí Sí Suele pasar Suele pasar Pues lo miraremos A ver Es lo que dice Oscar Díaz Que es un tío muy amable Una buena persona Y además escribe Como los ángeles Sí 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 Bastante bien Pues el artículo Está muy simpático Pues sí La verdad es que Habrá que verlo Habrá que verlo Genial Con ese artículo Y con esa idea Y con el recomendado Por cierto Recomendando Que lean la revista Tijuana colombiana Y la soy golfista colombiana Que la última salió La semana pasada Y la primera que he dicho Sale la semana que viene Pues yo creo Que es el momento De despedirse ¿Os parece? Oh Oh Lastima Que termino El festival de hoy Pues nosotros No decimos hola hola Pero decimos Adiós adiós ¿Os parece? Por copiar a un maestro Cuidaros mucho Ser felices Sobre todo Jugar mucho al golf ¿Cómo es eso de los pares Los verdis? Todo eso Eso que lo dices también Bueno pues nada A todos esta semana Disfruten Jueguen al golf Y a todos les deseamos Muchos eagles Y verdis Que sean A pares Eso estamos Y hay que darle Hay que darle siempre A la bola pequeña Yo voy a Voy a recordar El final de mi artículo De Tijuana Y recuerden Recuerden una cosa Como decía Albocazas De Char Barclay Hay dos cosas Del Forza ¿Qué es eso de los golfos? ¿Le gusta la elegancia Mundiales? Videos Descripciones Consejos 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 ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching Guión Golf Punto es Así como Coaching Golf Punto es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar Nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas Del día 365 Días al año Escúchenos también En la web Juego-interior Punto es Ahora podrías estar Escuchando el nombre De tu empresa O comercio Si quieres anunciarte En nuestra emisora Llama a nuestro Departamento Comercial Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De coaching golf Necesita conocer los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El departamento El departamento De sistemas de información De información geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido Y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido Campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares 0022 821 N N